La Torre de Dread Aquí enfrentarás turbobatallas como nunca antes En tu camino están los más temibles enemigos y los Bey más poderosos La arena está lista y los Bladers preparados ¡Es la hora, Turbo! Reúne toda tu fuerza y consigue la victoria definitiva No lo olvides, tú eres el futuro de Beyblade ¡Sí! ¡Turbo cuchillas activadas! En la batalla por el título entre Bolt y Kai Boltrick finalmente entró en estado de turbodespertar ¡Voltrick! ¿Pero cómo pudo Bolt derrotarlo cuando yo no estuve ni cerca? Salí corriendo para tranquilizarme cuando Pai me retó a una batalla ¡Ya ha sido ofuscado! ¡Revive Crush! ¡Ya me cansé de jugar contigo! ¡Ya me cansé de jugar contigo! ¡Ya me cansé de jugar contigo! ¡Aquí es! No, 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 no. A jugar, lance el Bey y a luchar, sin ceder, let it rip al combate. Bey, Blade, Bird, Turbo, van por la victoria hoy, con todo saltan a la acción y el guerrero toma el control. Bey, Blade, Bird, Turbo, colisión de energía se ve, los Bladers buscan resistir y al legado pertenecer. Bey, Blade, Bird, Turbo. ¡Renacer, Turbo Aquiles! ¿Por qué creí que en verdad resonábamos y aún así no es suficiente? Si hubiera podido resonar más y sentir aún más tu dolor, ¿las cosas aún así hubieran terminado igual? ¡No vamos a contenernos! ¿Cierto, amigo? Amigo. La resonancia es el vínculo que formas con tu Bey. ¿Ese vínculo existe entre Aquiles y tú? ¿Nuestro vínculo? ¡Oh, no! ¡Por allá! ¡Higer! ¿Pero qué estás haciendo parado aquí? ¡Estás todo mojado! Oye, es... ¿Aquiles? ¿Quién te hizo esto? ¡Oye, ¡Higer! Estaba equivocado en casi todo. ¿Saben? Pensé que la resonancia real era sentir el dolor que Aquiles sentía. Y mientras mayor era el dolor que sentía, mayor era nuestra resonancia. Debí haberte escuchado, Capi. Tenías razón cuando dijiste que solo quería destruir a mis oponentes. Y seguramente fue cuando perdí la capacidad de oír la voz de Aquiles. Todo este tiempo pensé que era porque Aquiles y yo estábamos peleando juntos. Pero no era así. Nunca perdí la capacidad de oír su voz. Solo no lo escuché. Es mi culpa. No me comporté como el compañero que debí ser. Y es por eso que nunca hubo un vínculo real entre Aquiles y yo. Aquiles fue destruido. Por mi culpa. Oye, ¡se nos va a ir el día! ¡Date prisa, ¿quieres? ¡Muévete! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Aiger? ¡No puede ser! ¿Cómo les va? ¿Me extrañaron? Así que esta es tu casa. ¡Vamos, ya basta! ¡Me haces cosquillas! ¡Aiger! ¿Y Shukurunai? ¡Hola, Naru! ¡Aiger! Espero que no te sientas demasiado triste. Sin importar nada, yo siempre estaré a tu lado. Si hay algo que yo pueda hacer, solo avísame. ¿Perdón, qué? ¿Pero de qué estás hablando, Naru? Pues es que... creí haber escuchado que Aquiles fue destruido. Sí, así fue, hermanita. Quedó hecho pedazos. ¡Qué horrible! Tranquila. Haré lo que pueda para revivirlo. ¿Ah? Sí, y en esta ocasión, será más fuerte que nunca. ¡Oye, papá! ¡Espérame! ¡Oye, papá! ¡Volví a casa! Y ahora que volví, puedo construir un nuevo Aquiles. Sí, eso veo. Y Shu ha venido a ayudarme. Un placer conocerlo. También te ayudaré, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. ¡Manos a la obra, Shu! Oye, Shu. Te pido que cuides de él. Claro. ¿Ves qué fue lo que te dije? Sabía que Aiger iba a estar bien. Sí. ¡De acuerdo! ¡Hagamos esto! ¿Y qué clase de Mei quieres hacer esta vez? El Turbo Despertar es básico. Así tendrá habilidades como el de Shu. ¿Qué es el Turbo Despertar? ¡Ah! ¡Claro! Es cuando las Turbo Cuchillas salen como en Voltric. Escucha, Aquiles. Te doy mi palabra aquí y ahora de que me convertiré en un Blader digno de pelear a tu lado. Porque eso es un vínculo verdadero. ¿Cierto, Aquiles? ¡Buen chico! Terminaremos con esto en un instante. Estoy aburrido. ¡Hola, chicos! ¿En quién volvió? ¡Capi! ¡Fubuki! ¡Bienvenidos! ¡Hace mucho tiempo! Sí. Nos tenían muy preocupados. Cuando ese techo bajaba sobre ustedes, pensamos que realmente te aplastaría. ¿No saben con quién están hablando? Esa trampa era para niños. ¿Qué pasó con Aiger? ¿Se encuentra bien? La destrucción de Aquiles debió haberla afectado. No se preocupen. Volvió a casa. Está haciendo un nuevo Aquiles ahora mismo. ¡Me alegra tanto! ¿Así que un nuevo Aquiles, eh? ¡Suena increíble! Ahora sigamos entrenando. ¿Estás listo, Toco? ¡Sí! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Toco está perseverando! No tan rápido. ¡Fornius! ¡No perderé! ¡Está listo! ¿Todas estas son turbocuchillas? ¡Ajá! ¡Una, dos, tres! ¡Son demasiadas! ¡Este será el mejor Bey en el mundo con la capacidad del turbo despertar! Reconsidera. Con tantas cuchillas, tu Bey estará sobrecargado. Su defensa y ataque estarán desequilibradas. Ah, creo que estará bien. Mi vínculo con Aquiles se encargará del resto. No, no lo hará. Reflexiona. Pensé que era perfecto tal y como era. ¿Su ataque y defensa? ¡Iger, qué te pasa! Creo que ya lo tengo. Si tan solo hago esto... ¡Tu turno! ¡Déjamelo a mí! Ahora escaneamos todo... ...y luego lo asocio con toda la información del antiguo Aquiles. ¡Listo! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Es increíble! ¡Turbo Aquiles cuenta con turbocuchillas que lo ayudan a atacar. Y estas que lo ayudan a defenderse. Ahora ya está equilibrado. ¡Buen trabajo! Ahora solo necesita los detalles finales. ¡Sí! ¡Hay que terminar! Aquiles, ¿eh? ¡Exacto! Mi papá me construyó este porque quería que me volviera más fuerte. Si recuerdo bien, Aquiles fue forjado con la espada y el escudo de la estatua del héroe, ¿cierto? ¡Sí! ¡Aquiles! ¿Recuerdas lo que te dije antes? ¡Nuestro vínculo será inquebrantable! ¡Vinculo! 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 ¿Estás listo? ¡Bien! Aquiles, espérame. ¡Por fin está listo! ¡De acuerdo! ¡Acérquense y saluden a Turbo Aquiles! Un placer conocerte, Aquiles. Ya te ves mucho mejor. Aquiles, ahora vamos a poder combatir juntos de nuevo. ¡De acuerdo! Nuestro primer oponente serás tú, Shu. ¡Comencemos ahora! ¡Quiero mostrarte el poder que tiene Turbo Aquiles! ¡Acepto el desafío! Primera batalla. Primera batalla. De acuerdo. Mostrémosle lo que podemos hacer, Aquiles. Usaré el modo ataque. ¿Listos? ¡Y duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Tus Turbo Cuchillas no se activaron! ¡Oh, bueno! ¡Ve por él! ¡Eso es! ¡Resiste, Aquiles! ¡Ve! ¡Ahora! ¡Fuelvo Spice and Win! ¡Un final por salida! ¡Shu es el ganador! ¡Controlar este nuevo Wii es mucho más difícil de lo que pensí! ¡Vamos de nuevo! ¡Fuelvo Spice and Win! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Final explosivo! ¡Shu es el ganador! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no ha entrado en estado de Turbo Despertar? No debes preocuparte por eso. Primero debes encontrar tu propio estilo blader. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oigan, chicos! ¡La cena está lista! ¡Vengan a cenar! ¡Muy bien! ¿Ah? ¿Dónde está Iker? Pues dijo que iba a practicar un poco más. ¿Qué es lo que voy a hacer con él? ¡Ay! ¡Una vez más, Aquiles! Oye, Iker. Preparé unos sándwiches deliciosos para ti. Estoy ocupado. Déjalos por ahí. Si no comes, no tendrás energía para practicar. Bien, comeré. Pensándolo bien, muero de hambre. ¡De acuerdo! ¡Hora de comer! ¡Guau! Estaba pensando que siempre has sido así. Desde que eras más chico, tenías esa pasión. Como cuando jugabas en el bosque o cuando tratabas de crear cosas como tu padre. No importa lo que se te presente, siempre te entregas al cien por ciento. ¡Esto es grandioso! ¿Por qué no puedo entrar al estado de Turbo Despertor? Primero debes encontrar tu propio estilo Blader. ¿Cómo se supone que descubra cuál es mi estilo Blader? ¡Felgur! 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 ¿Dónde está Aquiles? ¡Oye, Aquiles! ¿A dónde te fuiste? ¡Aquiles! ¡Esperame! ¡No! ¡Ah! Eso estuvo cerca. Ma, este no es. Es verdad Aquí conocí a Bolt ¿Buscabas esto? ¡Salvaste a mi Bolt, Riek! Me alegra que no te hicieras daño, amigo ¿Te golpeaste la cabeza con la caída? ¡Grandioso! ¡No puedo dejar de mirar! No sé por qué Pero cuando lo vi combatir Pude sentir una emoción dentro de mí Mi propio estilo Blader ¡Shoo! 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 Hola, Iger ¡Shoo! ¡Quiero una batalla contra ti! Sí, claro ¡Eso es! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Antes Lo único en lo que pensaba Era en ser Blader Sentí que era algo que tenía que hacer ¡Aquíles! ¡Aquíles! Sí, Iger Ese es tu estilo, Blader De acuerdo Adelante, Sue ¡Iger! ¡Ven por mí! Primera batalla ¡Listo, sí! ¡Dame un segundo! ¡Estoy listo! ¿Estás seguro? ¿En serio estás bien? ¡Sí! ¡Sí! Si tú lo dices ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Rip! ¡Oh, sí! ¡Se activaron! ¡Excelente! ¡Muy bien, Spryzen! ¡Vamos por la victoria! ¡Hazlo explotar! ¡Cuando dos Peggy entren en el Turbo, despertar es intenso! ¡Sigue así! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! ¡Ay, Cid ! ¡No te dejaré! ¡Ah! 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 ¿Gané? ¡Gana Turboquiles con un final por salida! ¡Iger es el ganador! ¡Sí! ¡En verdad gané contra Shu! ¡Lo lograste, Iger! ¡Sí! Bien hecho. Debes estar orgulloso. ¡Lo estoy! ¡Lo logramos! ¡Cactiles! ¡No! 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 ¡No!